Hombre valiente y con coraje, guerrero, luchador y con un corazón noble. Esas son las virtudes que posee nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, quien hoy celebra 59 años de vida. Gracias por ser un revolucionario a tiempo completo, dispuesto a trabajar por la patria de Bolívar y Chávez, digno hijo de la revolución y socialismo, eres héroe y ganador de mil batallas. Admiración, respeto y orgullo es lo que siente el pueblo al celebrar un año más de vida de nuestro presidente obrero. Venezuela está de júbilo y con alegría y entusiasmo aplaudimos tu defensa de la patria y deseamos que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Felicidades!